Buenas tardes, estamos en una nueva etapa del segundo trimestre. Nuestros cursos de nivelación. Bienvenidos. Hoy empezaremos con ortografía. Segundo trimestre. Los signos de puntuación. Primera parte. ¿Qué son los signos de puntuación? Los signos de puntuación aportan claridad a las ideas escritas. Omitir los signos de puntuación equivale a sembrar conclusión en el lector. Por lo tanto, son importantes o útiles. La importancia de los signos de puntuación son imprescindibles. Sin ellos, los textos podrían interpretarse de diferentes maneras. Con los signos de puntuación se logra ordenar las ideas y jerarquizarlas según su importancia. También se eliminan ambigüedades. Dos oraciones que nos pueden servir para observar los signos de puntuación y tomar en cuenta estas diferentes connotaciones si no utilizamos los signos de puntuación. Por ejemplo, dice así, vamos a comer niños. Significa que se comerán a los niños. No es lo mismo cuando decimos, utilizamos los signos de puntuación y dice, vamos a comer niños. ¿Han observado cómo y cuál es la importancia de la utilización de los signos de puntuación? Bueno, empezamos entonces con los signos de puntuación. En el español se usan los siguientes signos de puntuación. El punto, la coma, el punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos, signos de interrogación para abrir y cerrar, signos de admiración de la misma forma para abrir y cerrar, paréntesis, comillas, los guiones, el guión corto, guión largo, el guión doble y diéresis o crema. Empezamos entonces con el primer signo de puntuación. Uso del punto. ¿Qué es el punto? El punto indica una pausa más larga que el punto y coma. Toda frase, oración o párrafo en el que se ha encerrado un pensamiento o idea lleva un punto. ¿Cuándo utilizamos ahora el punto? ¿Y qué forma o cuáles son las clases? Aquí tenemos. Llevan punto, seguido, punto y aparte y el punto final. Entonces, empezamos con el punto, seguido, punto, seguido. ¿Cuándo escribimos el punto seguido? Se escribe cuando se desean separar oraciones que forman parte de un mismo párrafo. Este punto no marque el final del párrafo, sino que solo distingue entre sus oraciones después del punto seguido. El texto debe continuar en la misma línea, en el mismo renglón y empezar siempre con letra mayúscula, porque hay un punto. Ahora, tenemos el ejemplo. Tenemos el ejemplo. Los estudiantes fueron temprano a clase. Ahí tenemos el punto seguido. Está siguiendo. La oración está continuando para establecer que la mañana estaba un poco. El otro punto que utilizamos es el punto y aparte. ¿Cuándo utilizamos el punto y aparte? Indica que ha terminado un párrafo. Puede ser porque se inicia un tema, diferente al tratado en el párrafo anterior, o porque se va a tratar otro aspecto diverso, pero de la misma cuestión. Tenemos el ejemplo. Dos párrafos. Este invierno estaba decidido a pasar en casa. Por la pandemia, por mi salud y seguridad. La primavera traerá seguramente más beneficios para la salud. Así esperamos, con la fe puesta en Dios. Ahí tenemos dos párrafos. Y se está utilizando el punto aparte, pero no se está terminando el texto. Solamente se está haciendo otro párrafo para empezar, como decimos, tal vez, otro aspecto diverso a la cuestión. Pero está continuado. Finalmente, tenemos el punto final. Este punto final también se llama el punto a cápita. Este punto utilizamos cuando hemos terminado el escrito. Pasamos a otro nuevo, sin que quede ningún pendiente. No, entonces, estamos terminando el texto con varios párrafos o con un párrafo, pero estamos terminando. A ver, leemos el ejemplo. Al estudiar literatura precolombiana, como ejemplo, tenemos la obra de Antaida. Está continuando. En el segundo momento, esta obra se ha convertido en diferentes maneras. Para conservar la obra de Antaida, utilizaron la oralidad y logramos conocer las cosas. Otro signo, segundo. Uso de la coma. Ese signo pequeñito que observamos ahí se llama coma. Tiene varios usos. Y creo que es el que más utilizamos. Y a veces nos equivocamos, por eso es necesario tener presente cómo utilizamos la coma. La coma indica que debe hacerse una breve pausa. La coma indica que es el signo más usado de la escrita. Cuando utilizamos ahora la coma. La coma se puede utilizar en las siguientes manitas. La coma numerativa. La coma enumerativa. La coma enumerativa. La coma enumerativa. Utiliza coma enumerativa. Los miembros de uno y la otra. Observamos ahora la coma enumerativa. ¿Qué es la coma enumerativa? La coma enumerativa. La coma enumerativa se usa para separar los elementos. La coma enumerativa. 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 o cualidades, ahí tenemos la coma enumerativa. Utilizamos un nombrando, no elementos en una oración, o acciones o cualidades. Esa es la coma enumerativa, ya sabemos cuándo utilizamos. La coma vocativa. Bueno, esta coma utilizamos cuando nos dirigimos a una persona y colocamos enseguida la coma. El nombre, cuando utilizamos el nombre o la palabra que la representa, van al principio, antes y después, si van en medio, antes, si va al final, los vocativos van entre comas. Esta es la coma vocativa. Vamos a observar en los ejemplos. Aquí tenemos al principio el vocativo. El vocativo es madre querida. Estamos nombrando. Entonces, colocamos la coma. Ese es el vocativo y esa es la coma vocativa. ¿No? Madre querida, ¿quién mereces el amor de tus hijos? Ahora, este vocativo también puede estar al centro, ¿no? Al medio. ¿Quién mereces? Empezando de otra forma. Madre querida, ese es el vocativo y está entre comas. Esa es la coma vocativa. El amor de tus hijos. ¿No? Ahora sí leemos, bien mereces, madre querida. Miren la entonación, escuchen la entonación. Bien mereces, madre querida, el amor de tus hijos. No está ahí. Ese es el vocativo. El último, cuando el vocativo está al final. Bien mereces el amor de tus hijos. Madre querida. El vocativo al final se está separando con esa coma. Ese es la coma vocativa. Ahora tenemos la coma explicativa. Bueno, ¿cómo utilizamos la coma explicativa? Cuando se interrumpe el sentido de la oración, se intercalan datos explicativos y se pone entre comas. Por ejemplo, no es conveniente, ¿no? Entonces aquí está explicando. ¿Cómo está explicando esta pandemia? ¿Hacer el viaje? No, la oración por diabeticos no es conveniente hacer el viaje. Lo queríamos aclarar por quién. A él, ya me llamó. Colocamos. ¿Entonces? No, no es conveniente, 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 no es conveniente. X, y va a ponerlo, ¿no? Se utiliza comas entre los miembros de una cláusula. Cuando están independientes entre sí. Aunque preceda una conjunción. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo. La pintura me entretiene. La música me distrae. La danza me apasiona. Aquí tenemos la conjunción. Y el teatro me enloquece. Ahí están las comas que se utilizan entre miembros de una cláusula. Observamos ahora otro signo de puntuación. Ahora nos toca observar el uso del punto y coma. Punto y coma. Ahí tenemos. Punto y coma. Punto y coma es una pausa intermedia entre la coma y el punto seguido. Usamos para separar los miembros de los periodos o de las oraciones que constan de varias oraciones. Por eso dicen que ya van separados por comas. O cuando la oración que sigue se refiere a todos los periodos anteriores. Vamos a ver, vamos a observar el ejemplo. Podemos aconsejar el punto y coma en frases con ciertas relaciones. Ejemplo. El joven estudia la lección. El padre no está continuando. El padre espera que termine. ¿Aquí está? ¿Aquí todavía no? Entonces estamos observando que son tres, cuatro cláusulas que van relacionadas con el punto y coma. Para evitar confusiones con otras comas de un periodo, por ejemplo. Aquí tenemos primero, está colocando la coma. Introduzca la moneda. Y ahí está la oración o la cláusula y se pone punto y coma. Luego, una coma. Marque el número. Punto y coma. Y finalmente, espera a que, ¿no? Entonces, ahí hemos utilizado el punto. Aquí está. Que es un signo intermedio entre el punto y la coma. Bueno. Tenemos el último. Pero ahora, uso de los dos puntos. ¿Para qué utilizamos los dos puntos? Vamos a observar. Los dos puntos sirven para hacerse saltar lo que el signo a continuación se usa en los siguientes casos. Y el encabezón. Vamos. Y ya está. También podemos utilizar los dos puntos en el saludo, al comenzar un discurso, puede ser otros aspectos, también otros oficios, pero ahí tenemos aquí, ¿cómo empezamos un discurso? Ejemplo, señoras y señores, los dos puntos. Distinguido público, ciudadanos. Ahí está utilizando los dos puntos. Entonces, para eso utilizamos los dos puntos. A ver, ¿qué más podemos observar sobre los dos puntos? Antes de las palabras o frases, dice que pertenecen a otro autor. De otra manera, se emplearán dos puntos antes de las citas o palabras textuales agregadas a un escrito. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿qué dice Darwin? Darwin ha dicho, sin la duda, no hay progreso. ¿Qué dice Masín? ¿Qué dice? Con estas palabras, ¿no? Contra la humanidad. ¿Cuál es? Debe listado. Nunca vence. Ahí está el destino. ¿Qué dice Masín? ¿No? ¿Cuál es? ¿Qué dice? ¿Alguien? Sí. Bueno, así hemos terminado, jóvenes y señoritas, este tema apasionante de lo que son los signos de puntuación, que merece tal vez un poquito más de estudio, ustedes van a completar con el forjón en sus carpetas. Entonces, trabajemos, entonces, para la siguiente clase, todos los signos que nos faltan. Claro que va a tener su explicación, pero quiero que ya lo trabajen para la siguiente semana. Vayan observando los puntos sustentivos. ¿Qué más tenemos? Tenemos los signos de interrogación, tenemos los signos de admiración. Y vamos a ir trabajando los guiones para que se utilicen. Ahí, ahí está nuevamente, dice los signos que nos faltan. Tenemos, hemos hecho hasta los dos puntos. Los puntos suspensivos, signos de interrogación, admiración, los paréntesis, las comillas, los guiones que está en el texto que tienen que trabajar también para la siguiente clase. Guión largo, guión doble y la diéresis, el tema que es tan importante utilizar en los, en las palabras, en las, en las oraciones, ¿no? Entonces, jóvenes y señoritas, tenemos para la siguiente semana, ese trabajo. La evaluación del texto, comunicarte. Muchas gracias y hasta la próxima clase. Buenas tardes.